Mi mejor amoración Es el regalo de todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón Mi mejor amoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional No quiero tener un encuentro emocional No quiero tener un encuentro emocional Mi mejor amoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional No quiero tener un encuentro emocional Es entregarte todo mi corazón Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional No quiero tener un encuentro emocional No quiero tener un encuentro emocional ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!